Ven Espíritu Santo Nosotros buscamos tu presencia con el corazón Buscamos tu fuerza con nuestro corazón Ven Espíritu Santo, ven Hermanos, ábrese Si tu conoces a una persona que necesita escuchar esta oración Envía el link en este momento Comparta la bendición de Dios con los demás Y abra tu corazón Se lleno de su presencia Ven, ven Espíritu Santo Porque mientras más te clamamos Más anhelamos que tu presencia Ven a nuestra alma, ven a nuestro corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Ven, ven, ven Espíritu creador Ven, 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 ven Espíritu Espíritu Ven, 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 ven Espíritu, haznos hoy testigos de Cristo Espíritu creador, ven, ven Espíritu creador, ven, ven Una vez más, vencedor Ven, 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 Espíritu Haznos hoy testigos de Cristo Espíritu creador, ven, ven Espíritu creador, ven, ven Bendito y alabado, gloria y alabanza a ti Alabado, alabado, alabado seas Alábalo hermanos con todo tu corazón Dile al Espíritu Santo, yo te bendigo, yo te alabo, yo te adoro, yo te salzo Yo te glorifico, bendito y alabado sea, gloria, gloria y alabanza Mi alma te alaba, Dios mi corazón te adora Bendito eres, gloria a ti, bendito y alabado seas Honor, poder y gloria y majestad, tu nombre Dios Alabado seas, Espíritu creador Ven, ven, bendito y alabado seas, gloria, gloria y alabanza, alabanza, alabanza a ti Gloria, mi alma te alaba, Espíritu Santo Mi corazón te adora, bendito y alabado seas Gracias, Espíritu de Dios Gracias por llenar nuestra alma Gracias por llenar nuestro corazón Gracias por revelar nuestra miseria Quien somos nosotros, nuestra necesidad que tenemos de Dios Gracias por una vez más Abrazarnos en tu presencia Bendito y alabado sea Dios Hermanos, yo quiero pedir antes de la predica una alabanza Una alabanza como alguien que conoce a Dios Alguien que ama a Dios Alguien que ama estar en su presencia Alguien que ha conocido su poder, su fuerza Que ha visto su gloria A una sola voz decimos bendito y alabado O sea Señor, gloria, gloria y alabanza Mi alma te alaba Dios Mi corazón te adora Gloria, gloria, gloria y alabanza Santo eres Alabado, alabado, alabado Alabado sea Espíritu de Dios Alabado sea Jesús Te alabamos Te adoramos Dios, te bendecimos Te glorificamos Gloria, gloria, gloria Como no alabarte Como no exalzarte Dios, nos unimos En uno solo corazón Recibe esta alabanza como un licencio Que sube ante tu presencia Y nosotros te adoramos Nosotros te glorificamos Nosotros te damos gracia Dios Bendito y alabado Gloria, gloria, gloria y alabanza Mi alma te alaba Mi corazón te adora Gloria, gloria a ti Mi Rey, mi Dios, mi todo Me deleito en alabar tu nombre Me deleito en glorificar tu nombre Que bueno es estar en tu presencia Para darte todo el honor La gloria El poder por los siglos Por siempre Alabado sea Dios Alabado seas Gloria, gloria, gloria Tu has venido a la orilla No ha gustado hermanos No ha gustado Ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sorriendo Has dicho mi nombre Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Bendito y alabado sea Dios Gloria y alabanza a ti Nos deleitamos Señor En alabarte Nos deleitamos en adorarte Nos deleitamos en glorificarte Bendito y alabado sea Dios Gloria, gloria, gloria Y alabanza a ti Te adobramos, te bendecimos Te salzamos con el corazón Y madre Necesitamos tu protección Tu intercesión Ruega por nosotros Madre Para que Este mensaje Pueda penetrar En nuestras almas Como una espada De doble filos Que nosotros podamos Abrirnos más A la gracia de Dios Y mirar Nuestra miseria Y lo que Dios Está pidiendo De cada uno de nosotros En esos tiempos Ave María Purísima Sin pecado Concebida Voy a tomar Un agüita Un momentito hermanos Y hoy quiero Hablar un momentito Sobre La corrección De tu pecado La corrección De nuestros pecados O la prédica También podría llamar La corrección O sea la corrección Quiero tener un texto Para apoyar Esa prédica Está en Hebreos Capítulo 12 Versículo 6 Dice así Porque el Señor Corrige A quien el ama Y castiga A quien recibe Como hijo Corrección De tu pecado El Señor Corrige A quien A quien el ama Y castiga Aquel A quien recibe Como hijo Vamos a reflexionar Un momentito Pido la sabeduría Del Espíritu Santo Para comunicarles Todo lo que hay En mi corazón A respecto De este tema Que yo pienso Que es un tema Sumamente importante Porque he visto Muy pocas personas Que están abiertas A la corrección De verdad Porque hemos Si visto Personas Siempre que nos dice Hermano Corríjame Porque yo quiero crecer En la vida espiritual Pero poner eso En práctica O sea Cuando llega El momento De verdad De la corrección Es ahí Donde uno ve De lo que Si nosotros Realmente somos Estamos dispuestos O abiertos A la corrección Entonces Abre tu corazón En este momento Es necesario Hermanos Recibir la corrección Que viene De parte de Dios Porque Él cuida De nosotros Como dice La palabra Porque Dios Corrige A quien Él ama Y castiga Aquel que recibe Como hijo Santa Juana De Chantal Ella decía Que los padres Los sacerdotes Deberían enseñar A los pobres A recibir Limosna Es muy común Que un pobre Pide con mucha existencia Para ver que Si las personas Verás Se compladezca De los pobres Pero cuando recibe La limosna Se van con muy poca Retribución Y gratitud Y eso es muy común Pero también Ella decía Que a los padres Que nosotros Debemos enseñar Las personas Con que estado De espíritu Debemos recibir Corrección Que viene de Dios O sea Como nosotros Debemos Recibir Las correcciones Es necesario Mis hermanos Claro Saber Corregir Como también Es necesario Recibir Correciones Con que estado De espíritu Las personas Deben recibir Corrección Y aquí dice Con el alma Estable Sin perturbación Y con gratitud Santo Tomás De Aquino Cuando hablaba De ese tema Decía que Corregir Corregir Una persona Implica Del lado De quien Corrige Mirar La persona Que está Siendo Corregida Como alguien Capaz De reflexionar Sobre lo que Hizo Supone Mirar La persona Que es Corregida Como un ser Humano Racional Capaz De reflexionar Y actuar Con toda Tranquilidad Después De la Corrección Y él Él también Decía Que la Corrección Incluso La palabra En latín El amigo La actitud Del amigo En latín Es aquel Que guarda El alma Del otro O podríamos De ser El que cuida Del alma O el cuidador Del alma En la medida De que Uno Cuida De tu alma Ese es Un verdadero Amigo Y no Digo así Por carencia Sino que Si hay Corrección Si tú tienes Personas Que te Corrigen Hay cierto Grado De amistad Entre tú Y esa Persona San Juan Crisóstomo Decía Que para Corregir A alguien Es hacer Más que Rezar Por la persona Cuando una persona Corrige Está haciendo Más que Rezar Por la persona Y él Explicaba Porque es Un hecho De modo Más próximo Es una Intervención Más inmediata Que la oración Fíjense que Cosa Corregir A alguien Es más Que rezar Por la persona Es como Una intervención Más inmediata Que la oración Pero también Tenemos que Tener cuidado Hay un sacerdote Que se llama Fiebre Él decía Que corregir Una persona Debe ser Una vocación No es Cualquier Persona Que puede Corregir Cualquiera Y es Un peligro Querer Corregir Cualquiera Es necesario Que sea Una vocación Y que Implica O que Significa Solamente Que cuando Tú vas A corregir A alguien Que te Van a Escuchar Si la Persona Te Escucha De verdad Vale La pena Corregir Pero tomar Iniciativa Por si Mismo De querer Corregir Una persona Es un poco Delicado Y también Frecuentemente Desastrado De hecho San Bernardo De Claraval En Claraval Él decía Y esa era una Norma Para los Monjes Que cuando Alguien Es Corregido En agradecimiento Y acción De gracia La persona Debe rezar Un Padre Nuestro Por quien Te corrigió Y esa es Una manera Perfecta De recibir Corrección Cuando Tú llegaste A un grado Espiritual Que una Persona Te corrigió Y de corazón De verdad Tú Después De la Corrección Empezaste A rezar Un Padre Nuestro En agradecimiento Porque esa Persona Te corrigió Hermano Significa Que tú Estás Creciendo En la Vida Espiritual Pues si Tú Tienes Una Camisa Sucia Si tú Estás Sucio Tu camisa No Quedaría Agradecido Si alguien Te comenta Para no Pasar Vergüenza Y la Pregunta Mis hermanos Que tenemos Que hacer Para hablar De ese Tema De la Corrección De tu Pecado Es Tú Realmente Quieres Crecer En Santidad O sea Tú Quieres Crecer En Perfección Eso Debe Ser La Disposición Fundamental Para que Una Persona Esté Abierta A la Corrección Pero Para eso Para la Corrección Tiene Que Tener Algunos Criterios Y quiero Hablar En ese Momento De seis Criterios En ese Primer Criterio Solamente En el Primero Yo quiero Hablar De cuatro Cosas Y eso Está En Mateo Capítulo 18 Versículo 15 Dice Dice Si tu Hermano Te Hace Algo Malo Habla Con El A Solas Y Hazle Reconocer Su Falta Si Te Hace Caso Has Ganado A Tu Hermano Si No Te Hace Caso Llama Una O Dos Personas Más Para Que Toda Acusación Se Se Basa En Los Testimonios De Los Dos O Tres Testigos Si Tampoco Le Hace Caso A Ellos Díselo A La Comunidad Y Si Tampoco Te Hace Caso La Comunidad Entonces Habrás De Considerarlo Como Un Pagano O Como Uno De Esos Que Cobran Impuesto Para Roma Palabra De Dios Te Alabamos Señor Miren En Ese Primer Criterio En Ese Versículo Habla De Cuatro Criterios Acerca De Corregir Una Persona Primero Dice Que Si Tienen Que Corregir A Alguien Primero Va A Esta Persona A Solas Sin Que Nadie Se Entere Usted No Necesita Hablar Con Nadie Más Sino Que Hablar Con Esa Persona Solas Segundo Si Esa Persona Te Escuchó Dice La Palabra De Dios Así Has Ganado Tu Hermano Pero Si Esa Persona No Te Hace Caso Dice De Esos Dos O Tres Que Están Al Lado Tuyo Entonces Segunda La Primera Es Hacerlo A Sola Segunda Es Hablar Con Dos O Tres Hermanos Si Esa Persona Sigue En Su Error Entonces Ahí Que Tú Tienes Que Decir A La Comunidad O A Su Coordenador Y Si Esa Persona Después De Hablar Con La Comunidad Sigue Entonces Hay Que Considerar Esa Persona Como Un Pagano Entonces Es el Primer Criterio Hay Muchas Personas Que No Han Pasado Por Esos Por Esos Cuatro O Cuando Ha Corregido Algo Lo Hace De Manera Pública Porque Lo Que Tiene Esa Persona Ya Es Una Espina Que Tiene O Un Deseo De Hacer Daño A La Persona Que Lo Quiere Corregir Entonces Vomita Todo El Público Pero Solas Ir Contest Testigos Ir A La Comunidad Y Después De Eso Es Nada Más El Primer Criterio El Segundo Criterio Es No Puedes Corregir Por Falta Leviana Si Lo Haces La Convivencia Se Quedaría Insuportable Es Un Criterio Nomás La Persona Que Está Siempre Corregiendo Con Faltas Levianas Todo El Mundo Va Querer A Correr De Ti Hermano Tercero Si Eres Realmente Tú Que Tiene Que Hacer La Corrección O Si Otro Lo Va Hacer Mejor Que Tú Cuarto Criterio Si Es El Mejor Momento O sea Discernir El Mejor Momento No De Manera Precipitada Para No Correr El Riesgo De Que Su Corrección No De Frutos Quinto Corregir Sin Persona Que Está Recibiendo La Corrección Está En El Mejor Momento Para Que Su Corrección Sea Efectiva O sea Si Usted Coge La Persona Para Corregir La Persona En Un Momento Que Esa Persona No Este Abierta Hermano No Va A Correr Fruto Y Puede Ser Que Después De Que Usted Corri La Persona Todavía Empeore Yo He Visto Caso Que Después De De Todo Eso Diciana Si Eres Tú La Persona Adecuada Para Eso Si Tú Tienes La Vocación Para Eso Y No Atribuirte Una Autoridad Que Tú No Tienes O Un Aceso A Las Almas De Esas Personas Que Tampoco Tú No Tienes Sobre Todo Cuando La Persona No Es Una Autoridad Y Quiere Corregir Todo El Mundo Entonces Mira Lo Su Hijo No Lo Quiere El Que Lo Ama Lo Corrige Oye Me Tremendo Eso Hay Personas Que No Tienen Ninguna Autoridad De Corregir Personas Que No Están Bajo Su Autoridad Por Ejemplo Yo No Tengo Ninguna Autoridad Para Corregir Los Hijos De Los Amigos Míos Y Mis Amigos Tampoco Tienen Autoridad Para Corregir Mis Hijos Por Que Porque No Están Bajo Su Autoridad Entonces Antes Uno De Los Criterios Trata De Ver Si Tú Tienes Autoridad Para Hacerlo Como Las Correciones Tienen Que Ser Recibidas Te Voy A Hablar De Tres Cosas Que Habla Un Santo Primera Con Serenidad Segunda Con Buen Espíritu Y Tercera Va A Servir Para Tu Mayor Gloria Cuando Tú Superas La Corrección Esto Sirve De Mayor Gloria Para Ti Miren Yo No Sé Si Alguien Te Han Corregido Pero El Ser Humano Cuando Alguien Te Corrigir Inmediatamente Tú Tratas De Reparar Eso Tú Tratas De Decir No 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 Es Así Tú Estás Equivocado Y Aquí Como Como La Corrección Tiene Que Se Recibida Con Serenidad Buen Espíritu Y Corrección Va a Servir Para Tu Gloria Si Realmente Tú Sobrepasa Esta Corrección De Qué Manera Maneras Negativas De Recibir La Corrección Y Te Voy A Dar Algunas Aquí Estar Siempre Mal Dispuesto Para Un Momento De Corrección Segunda Dar Mucha Atención Y Mucho Peso En Lo Que Tú Sientes En El Momento De La Corrección Y No En La Materia Que Te El Primer Reflejo Cuando Alguien Te Corriges Por Amor Propio Es Muy Incómodo Que Alguien Te Venga De Ser O Que Alguien Te Venga Corregir O sea No Hay Nada Más Desagradable Verdad Mis Hermanos Que Alguien Te Diga Que Tú Estás Haciendo Algo Mal Entonces El Primero Movimiento Que Se Mueve En El Corazón Del Ser Humano Es Ese Amor Propio Empieza A Moverse Con 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 Ese Amor Propio Y Eso Hay Que Tener Con Tremendo Cuidado Y Discernimiento Porque Muchas Personas No Se Dejan Con Corregir Por Ese Amor Propio Que Tienen A Si Mismo Y Eso Hay Que Vencer Si Tú Quieres Vencer Crecer En Santidad Otra Cosa También Que Hay Que Tomar En Cuenta Es Que La Mayor Bien Eso Todos Los Coordinadores Personas Que Están A Frente Del Pueblo Del Ministerio La Mayor De Personas Que Solamente Corrige Nunca Están Abierto Para Que Alguien Te Corrija Y Eso Es Un Tremendo Peligro Y Nosotros Vamos A Hablar Un Poquito De Eso Y Vamos A Profundizar Un Poquito En Ese Tema En Jeremías Mis Hermanos En El Capítulo 17 Dice Así El Pecado De Judá El Pecado De Judá Está Escrito Con Lapicero De Hierro Con Punta De Diamante Grabado En La Piedra De Su Corazón Palabra De Dios Te Alabamos Señor Fíjense No Da Para Pagar Aquí ¿Por Qué? Porque El Pecado Lo Ha Endurecido El Corazón De Piedra Que Tiene La Persona Y El Pecado De Judá Mira Estaba Escrito Con Lapicero De Hierro Con Punta De Diamante Grabado En La Piedra De Su Corazón Cuando Usted Haga Graba Algo En Una Piedra Es Fácil Sacarlo No Verdad Que No Hay Personas Que Tiene El Corazón Tan Duro Que Su Corazón Es Duro Como Una Piedra Y Se Queda Muy Difícil De Corregir Sus Pecados Sus Errores O sea No Hay Una Disposición Porque No Acepta Corregir Y Eso Mis Hermanos Es Muy Mal Signo Para Nosotros Cuando Nosotros Estudiamos La Vida De David Que Cometió Adulterio Y Él Fue Corregido Por El Profeta Natán David Exclamó Inmediatamente Cuando Vino Natán Yo Pequé Dios Perdonó Su Pecado Porque Tuvo Una Contrición Sincera Pero El Profeta Le Dijo A David Pero Porque Tú Porque Tú Causaste Escándalo Y Deshonraste El Nombre De Dios Frente Al Pueblo Él Te Va A Punir Y Muchos De Nosotros Sabemos La Punición Que Tuvo Que Vivir David Por Medio De Sus Hijos Por Fruto De Ese Pecado Que Le Escandalizó Pero David Mis Hermanos Él No Tenía El Corazón Duro Inmediatamente Que Viene El Profeta A Recalcar Su Corazón Él En Ese Momento Ya Entra En Una Contrición A Dios Si Nosotros También Estudamos La Palabra Del Fariseo Y Del Publicano El Publicano También Tiene Una Actitud De Mucha Humildad Ante Dios Cuando Se Depara Con Su Pecado Incluso Hay Una Diferencia Del Pecado Del David Y Del Pecado Del Publicano El Publicano Mis Hermanos Ni Siquiera Quería Entrar En El Templo Porque Porque Él Se Sentía Pecador Y Desde Afuera Él Se Arrodilló Y Dice Señor Yo Soy Un Pecador El Problema Del Publicano Era Un Poco Más Cero Del Problema De David Porque Era Estructural Él Necesitaba Ser Reformado Su Manera De Pensar Su Manera De Mirar Las Cosas Pero Él También Tiene Una Actitud Hermosa Delante De Dios De Reconocer Su Miseria Y El Rey David Que Tiene También Una Vida Virtuosa Tiene Una Mansedumbre Impresionante A Pesar De Que Él Cometió Una Imprudencia Y Él Pecó Incluso Gravemente Pero David Se Arrepiente Inmediatamente Basta Un Movimiento Del Corazón De David Y Ya Él Recibió El Perdón De Dios Porque Porque Él Fíjense Mis Hermanos Que Judas Que Ya Es Muy Diferente Del Publicano Y De David Miren Judas Se Le Endureció Su Corazón Tanto Que El Señor Hablaba Con Él Mis Hermanos Usted Se Imagina Que Tú Estés Comiendo Con Jesús Y Jesús Dice Que Que Alguien Le Iba Traicionar A Él Y La Persona Estaba Ahí Pero Judas Tenía El Corazón Tan Tan Endurecido Y Estaba Tan Cerrado La Corrección Que Él Ni Siquiera Se Da Cuenta De Que Dios Lo Está Hablando Hermanos Jesús Leyó El Alma De Judas Y Él Todavía Se Quedó Muy Insensible Muy Insensible Que Dios Le Estaba Tratando De Corregirlo A Veces Uno Ha Pensado Y Yo También Pensado Pero Dios No Tenía Nada Más Que Tú Pudieras Hacer Por Judas Pero El Corazón De Él Se Endureció Como Dice Aquel Pasaje Como Una Piedra Y Fue Escrito Con Lapicero De Hierro Y Con Diamantes En La Piedra De Su Corazón Y Ya Sería Muy Difícil El Cambiar De Atitud Nosotros También Vemos Mis Hermanos En La Palabra En El Nuevo Testamento Ananías Y Zafira Que Vendió Una Propiedad Que En Lo Que Tenían Y Donar Todo El Dinero Para La Iglesia Era Una Libertad Que Eso Está En Hechos De Los Apóstoles Y Mucha Gente De La Comunidad Incluso Mucha Gente Que Estudia Eso Dice Que La Iglesia Primitiva Aplicaba El Comunismo Porque Todo Era De Todos Pero Nosotros Vemos Claramente En El Texto De Que Eso Era Algo Libre Y Los Que No Hacían Y Nengún Momento Eran Rependido Por Los Demás Pero Que Pasó Con Ananía Y Zafira Ellos Aplicaban Eso Y Aplicaban Eso Pero Se Mentió En Vez De Ellos Entregar El Dinero De Un Terreno Que Ellos Habían Vendido Ellos Se Quedaron Con Una Parte Y Ellos Fueron Entregar El Dinero A Pedro Y El Espíritu Santo Le Dejó Muchos Estudios Dicen Que La Actitud De Pedro Fue Para Mostrar De Que Realmente Dios Tenía Estaba Bajo Que Él Estaba Bajo La Autoridad De Dios Porque Si Pedro No Corregía De Esta Manera Tan Drástica Ananía Zafira Le Iba A Perder La Autoridad Para Hacia Los Demás Pero Pedro En Unos Momentos Le Da Oportunidad Ananía Zafira Para Arrepentirse Apurecido Muchísimo El Corazón En Hechos 5 Versículo 3 Dice Pedro Dijo Ananía ¿Por qué Ananías ¿Por qué Dejaste Que Satanás Dominara Y Te Hiciera Mentir Al Espíritu Santo Quedándote Compartel Del Dinero Que Te Pagaron Por El Terreno Y Pedro Empieza A Decir ¿Acaso No Era Tuyo El Terreno Y Puesto Que Lo Vendiste ¿No Era Tuyo El Dinero ¿Por qué Te Le Ocurre Hacer Eso No Has Mentido A Los Hombres Sino A Dios Fíjense Hermanos Que Correción Pedro Fue Directamente Y Mi Hermano Yo Te Voy a Decir Si Ananías Hubiera Reconocido Caído De Rodilla Pedido Perdón Él Dios Hubiera Perdonado A Él Y Dice Versículo Cinto Al Oír Eso Ananía Cayó Muerto Y Todos Los Que Supieron Y Dice Versículo Siete Unas Tres Horas Después Llegó La Llegó La Esposa De Ananías Sin Saber Lo Que Había Pasado Pedro Le Perguntó Dime Vendieron El Terreno Del Precio Que Han Dicho Ella Le Contestó Si En Ese Precio Pedro Le Dijo Porque Pusieron Ustedes De Acuerdo A Poner En Prueba El Espíritu Del Señor Ahí Viene A Los Que Llevaron A Enterrar Su Esposo En Este Momento En Ese Mismo Estante Zafira Cayó A Los Pies Muerto A Los Pies De Pedro Palabra De Dios Te La Vamos Señor Miren Mira Que Grado De Corrección Y Que Grado De La Dureza Del Corazón De Ellos Mis Hermanos En Años En Años De Perseverancia Y He Visto Muy Pocas Almas Estoy Hablando De También Coordinadores Y De Autoridades Una Muy Mala Disposición Muy Mala Disposición Para Recibir Corrección Y Eso No Agrade Al Señor Así Es Que Esta Noche Nosotros Podamos Reflexionar Cuán Duro Cuán Duro Está Mi Corazón Para Para Recibir Corrección Cuán Duro Es Mi Corazón Me Preocupo Muchas Veces Más Sin Corregir De Que Recibir Corrección Mis Hermanos El Espíritu Santo Está Delante De Nosotros Y De Él Nosotros No Podemos Ocultar Nada Que El Señor Nos De La Gracia De Tener Un Corazón Dócil A La Corrección Porque Yo Sé Que Esos Son Los Que Verdaderamente Agradan A Dios En El Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Seguimos Orando Y Seguimos Pidiendo A Dios Su Misericordia Dios Tenga Misericordia Hermanos De Ti Y De Mí Que Dios Encuentre Nosotros Un Corazón Dispuesto De Verdad A Ser Moldeados Por Él Amado Dios Yo Te Alabo Y Te Bendigo Por Tu Sabeduría Por Tu Palabra Yo Te Alabo Por Estos Santos Que Han Enseñado Tanto Para Nosotros Por Medio De Su Ejemplo Por Medio De Su Ejemplo Porque Ellos Jamás Buscaban Su Gloria Sino Que Tu Gloria La Gloria De Dios No La Gloria De Ellos Y Estaban Realmente Dispuestos A Ser Moldeados Por El Señor En Una Entrega Verdadera Y Seria No Una Entrega De Aparencias Por Eso Dios Yo Te Entrego En Este Momento Estos Hermanos Que Están Conectados Yo Te Pido Señor Por Esas 800 Personas Caso 800 Personas Que Están Conectadas 800 Conexiones Que Están Escuchándome Seguramente Es Más Que 800 Personas Yo Pido Misericordia Por Nosotros Señor Ten Compasión Que Difícil Señor Que Difícil Es De Parar Con Nuestras Miserias Que Difícil Señor Es Entrar En Una Humildad De Corazón De Verdad Que Difícil Señor Es Negarnos A Nosotros Mismos Yo Pido Señor Por Aquellos Que Tienen Un Corazón De Piedra Yo Pido Jesús Por Ellos Porque Mi Hermano Si Está Grabado En Tu Corazón Si Realmente Está Grabado En Tu Corazón Tu Pecado En La Piedra Con Lapicero De Hierro Y Punta De Diamante Incluso Dice Los Santos Que Hasta Si Mire Hasta Si Usted Podrá Vencer Pero Te Va A Necesitar Un Esfuerzo Muy Grande Para No Perderse Como Se Perdió Judas Como Se Perdió Ananía Zafira Ayúdanos Señor Y Ayúdanos Los Que Me Están Escuchando Escuchará Este Audio Que Tiene Un Corazón Como De Piedra Y Que El Pecado Está Grabado Con Lapicero De Hierra Y Con Ponta De Diamante Como Dice Jeremías 17 Ayuda Estos Hermanos De Verdad Jesús Te Pido Misericordia Yo Pido Señor Misericordia Por Todos Los Que Están A Frente De Tu Pueblo Incluyo Señor Tal Vez En El Primero De La Lista Señor Nosotros Somos Tan Injusto Muchas Veces Que Tratamos De Tratamos De De Poner Un Peso Que Nosotros Mismos No Estamos Dispuestos A Cargarlos O Transparecemos Una Santidad Que No Tenemos Porque De Verdad Señor Hay Muchas Situaciones Que Nos Deparan En Un Momento De Corrección Donde Nosotros Los Que Estamos Afrente Guiando El Pueblo Somos Los Más Reprobados Mis Hermanos Más Reprobados En Ese Tema Ten Misericordia Ten Misericordia De Nosotros Ten Compasión De Nosotros Ayúdanos A Cambiar De Verdad Jesús Saca De Nuestro Corazón Todo Lo Que Es El Farisaísmo De Personas Que Son De Aparencias Pero No De Corazón Ten Compasión Ten Misericordia De Nosotros Ayúdanos Señor A Tener Esa Regla Que Tenía En Claraval San Bernardo De Rezar Un Padre Nuestro Por Aquellos Que Nos Corrigen Donación De Gracia Tener Esa Actitud Perfecta Señor Delante De Ti Ayúdanos Dios Ayúdanos Señor Aprender A Buscar Tener Esta Gracia De Corregir Esta Vocación De Corregir Ayúdanos Señor La Corrección Fraterna La Corrección Que Da Frutos Porque Santo Tomás De Aquino Dice Si no Va A Dar Frutos Mejor Calla No No Habla Nada Ten Compasión Señor De Aquellos Porque Tienen Autoridad Porque Tienen Un Micrófono Vomitan Las Cosas Por El Micrófono Con Maldad En El Corazón Dios Con 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 Corazón Derrama Tu Sangre Sobre Estos Hermanos Que Ellos Que Su Espíritu Ilumina Las Conciencias De Ellos Para No Caer En Ese Grave Pecado De Acusar Los Hermanos De Algo Que No Lo Hicieron Tomando Ya Esa Cuarta De Que Esa Cuarto Consejo Del Pasaje Que Yo Les Leí Personas Que Hay De Ahí Ya Lo Tienen Como Pagano Oh Dios Ten Misericordia Ten Compasión Denos Serenidad Buen Espíritu Y Ayúdanos A ver Señor Que La Corrección Sirvirá Para Nuestra Mayor Gloria En Tu Reino Como Un Soldado Hermano Cuando Llega De La Guerra Y Va A Ser Condecorado Ese Soldado Mientras Más Dañado Está Más Glorias Se Le Dan Así Nosotros Tenemos Que Hablar También Con Las Correciones Denos Un Corazón Dispuesto Dios Mate Nosotros El Amor Propio Mate Nosotros Señor La Importancia De La Corrección Denos La Humildad De Corazón Ayúdanos Dios Lávanos Límpianos Purificanos Los Que Con El Corazón Duro No Pueden No Pueden Mirar La Maldad Y El Pecado Que Tienen Ten Misericordia De Nosotros Y Yo Te Bendigo Yo Te Adoro Te Alabo Te Salzo De Verdad Te Salzo Hermano Siento Una Enorme Presencia De Dios Una Enorme Presencia De Dios Disfrútalo Disfrútalo Del Señor Disfrútalo De Dios Él Él Está Aquí Él Está En Ti Él Está En Mi Él Fluye En Tu Corazón Él Fluye En Tu Alma Y Yo Alabo Y Glorifico Por Lo Que El Señor Está Haciendo En Ti Bendito Y Alabado Sea Señor Gloria 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 Y Alabanza A Ti Mi Rey Mi Dios Mi Todo Mi Alma Te Adora Dios Mi Corazón Te Alaba Todo Mi Ser Te Salsa Dios Bendito Alaben Mis Hermanos Alaben Bendigan A ese Dios Vivo Y Poderoso A ese Dios Maravilloso A este Dios Excelso Dele a Él El Honor Y la Gloria Por Los Siglos Y Por Siempre Te Adoramos Dios Te Bendecimos Te Alabamos Dios Gloria 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 Alabanza A Ti Alabado 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 Sea Santos Gloria A Ti Gracias Señor Gracias A Dios Mi Alma Te Adora Dios Mi Corazón Te Adora Todo Mi Ser Te Glorifica Dios Trabaja Señor En Nuestras Almas Trabaja En Nuestros Corazones Señor En Esta De La Corrección Trabaja Señor Sobre Todos Los Servidores Y Colaboradores De Nuestra Comunidad Ayúdanos Señor En Esta Área Porque Todos Los Que Quieren Y Anhelan Buscar La Santidad Tendremos Señor Que Matar En Nosotros El Amor Propio La Aparencia Señor Ten Misericordia De Nosotros Ten Compasión De Nosotros Ayúdanos Señor No queremos ser conocidos por tus carismas Por tu poder Señor Queremos ser conocidos por tu presencia En nuestro corazón Por eso Ayúdanos Oh dulce Dios Oh dulce Señor Nos humillamos Delante de ti Señor Nos humillamos Delante de tu presencia Y pedimos Ten compasión De nosotros Ten compasión De nuestras vidas Dios Oh Dios Ten compasión De nosotros Te pedimos Tu amor Y tu ternura Te pedimos Tu compasión Y nosotros Te alabamos Por lo que Tú estás haciendo Hermanos Reciban Lo que el Señor Está haciendo El Señor Está hablando A tu alma Directamente El Señor Está hablando A tu corazón Directamente Solo reciba Lo que Los rayos De misericordia Que caen Sobre tu vida Sobre tu alma Sobre tu corazón Alabado Y glorificado Sea Señor Exalzado Sea gloria 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 Alabanza Santo 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 Alabado 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 Sea Jesús Alabado 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 Se hermanos Levanta Sus manos Y reciba Lo que el Señor Está derramando Yo Tengo una visión En ese momento Y veo Muchas almas Recibiendo Un consuelo De Dios En esta noche De manera Directa A tu corazón Y yo alabo Y glorifico Al Señor Y el Señor Me ha acordado Que el año Pasado Cuando yo llegué Para Predicar En un grupo De oración En una comunidad No voy a hablar La comunidad Y llegamos Ahí El sacerdote Estaba Ahí Me recibió Con mucho Amor Con mucho Cariño Estaba Contento Que yo Estaba Ahí Y después De que Terminó La asamblea El Me cogió De la mano Y me Dijo Hermano Yo necesito Que tu Ores por Mi Y el Abrió Un pecado De su Corazón Un pecado No No tengo Necesidad De decirle El pecado Que me dijo Muchos De los Chismosos Quieren Saber Pero Lo que yo Quiero decir Mis hermanos Es que Es un Sacerdote Que Vino A un Simple Laico Sencillo Laico Un nada Como yo Y dijo Hermano Ore por mi Porque yo Tengo esa Debilidad Y yo Vi Hermanos En este Momente Sentí Sentí Como una Compasión Tan grande Por el Tan grande Ore por el Con mucho amor Y después Yo empecé A meditar En En la humildad De el Y de Dios Mío Que humildad De que ese Sacerdote Vino a hablar Eso conmigo Que humildad Que tiene el Y yo Pude ver Que tenía Un corazón Aunque tenía Una Debilidad Pero tenía Un corazón Muy sencillo Muy blandito No era duro Para nada Como es la Dureza De tu corazón Como Tu corazón Está duro Hermano De que Ni siquiera Dios Puede hacer Nada Contigo En esa En esa área De tu vida En tu pecado Ni siquiera Dios Porque Él no pudo Hacer nada Para Judas Él leyó El alma De Judas Pero no pudo Hacer nada Judas Tenía Tanta Ceguera Y tanta Dureza Que Que no Escuchó La voz De Dios Dios Compasión Por nosotros Pasa Sobre nuestro Corazón En esta noche Dios Y si Tu quieres Pedir por algo Hermano Puedes Escribir En ese Momento Yo pido En ese Momento Por toda La Necesidad Dios Y pido Que sanes Pido Que sanes Jesús Yo te Entrego A cada Uno De mis Hermanos Que están Conectados En este Momento Jesús Yo te Alabo Por ellos Te Bendigo Por ellos Porque esta Noche Señor Ellos Han dejado Todo Para estar Contigo Han dejado Todo Para estar Delante De ti Y yo Te Alabo Por ellos Y pido Por la Necesidad De cada Uno De ellos Señor Pido Por Barques Ever Jocelyn Pido Por Rosana Por Jeremías Por Alondra Por Alba Yo pido Señor En este Momento Con Esas Miles De Personas Que están Conectadas Verónica Irving Rosa Lucy Rocío Ceci Angélica Ángeles Pido Pido Señor Y mire El Señor Está sanando En este Momento Hay un Una persona Que está Pidiendo Por su Esposo Solamente Alábalo Porque el Señor Está Bendiciendo Hay una Hay una persona También Que Por medio De esa Predica Está Teniendo Un tremendo Deseo De confesarse Entraste Tú En temor De Dios Y yo Alabo Y glorifico Al Señor Hay una Persona En este Momento Que está Orando Por un Joven 14 15 16 Años Un Jovencito El Señor Está Abriendo Puertas Alabado Y glorifico También Yo te Alabo Y glorifico En ese Momento Por Una persona Que está Orando Por alguien Que está Mal En el Hospital El Señor Está Abriendo Puertas Si esa Persona Me está Escuchando Reciba Lo que Dios Se está Dando En este Momento Bendita Y alabado Sea Dios Glória A ti Alabado Alabado Y glorificado Sea También Una persona Que tiene Un dolor En la Pierna Esquierda Está Recibiendo Bendición Personas De las Cinturas Están Recibiendo Bendición Personas De la Espalda Está Recibiendo Una debilidad En el Cuerpo Un cansancio Normal Están Recibiendo Personas Que sufren De depresión Insomnia Reciba Lo que El Señor Te está Haciendo En este Momento Alabado Y glorificado Gloria Gloria Alabanza A ti Bendito Y alabado Seas Hermanos Yo alabo Y glorifico A Dios Por estas 800 Personas Que están Recibiendo La gloria De Dios En esta Oración Y yo Glorifico Exalzo En nombre Del Señor Gloria Alabanza A ti Mi alma Te alaba Dios Mi corazón Te adora Gloria A ti Jesús Alabado Alabado Seas El Señor Está Pasando Por aquí El Señor Está Pasando Junto A ti El Señor Está Pasando Por aquí Y es Y es seguro Estás Sanando El Señor Está Pasando Por aquí Yo quiero que alabes a Él Alábalo y glorifica Al Señor Bendito Y alabado El Señor El Señor El Señor Está liberando Una persona Que tiene un miedo Anormal En tu vida Algo que te Debilita Algo que Te paraliza En este momento Sé libre Yo te declaro Libre en el nombre Glorioso de Cristo Jesús Y yo te bendigo Dios Yo te alabo Te salgo Y te glorifico Gloria Gloria Alabanza Está pasando Está pasando Está sanando Está pasando Por aquí Está pasando Está sanando Está pasando Está sanando Está pasando Por aquí Está pasando Está sanando Está sanando El Señor Está pasando Por aquí Alaben mis hermanos Y bendigan al Señor Glorifícale a Dios Dile bendito Y alabado Gloria 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 Alabanza A ti Alabado Que tu corazón No esté tan duro Hermanos Para no creer Que el Señor Está pasando Por ahí Alabado 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 Sea Señor Gloria A ti Santo 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 Eres Dios Mi alma Te alaba Mi corazón Te adora Hermanos Tr Savio reflect the magnífico al z 你